Bueno, lo que voy a comentar precisamente es lo que denominamos el reto IPv6 LACNIC 2017. Consistió en una convocatoria que se hizo desde el portal de LACNIC. Y bueno, salió todas las bases, quiénes podían participar, qué había que hacer. Básicamente era poder habilitar IPv6, la mayor cantidad de usuarios. Lo ideal era en el periodo que estaba el reto, que empezaban como que de cero. Pero la realidad es que la gran mayoría ya tenían un bloque. También eso facilitó porque si tenían que solicitar un bloque y por alguna razón legal no pasaba en este tiempo, que más o menos duró un mes este reto, si se hubieran quedado más atrás. Entonces se registraron 23 de 9 países, 8 ISPs de 2 universidades. Se les hizo también una sesión de webcast para aclarar dudas a los que se registraron. Duró 15 días el registro. Es decir, sí es un corto tiempo, pero precisamente era parte del reto poder hacer todos los requerimientos de poder poner un servicio. Mientras más servicios pusieran, tenían más puntaje, mayor posibilidad de ganar este reto. Y también demostrar que se puso, que había resolución de nombres, etcétera, mayor cantidad de servicios. Entonces después del comité que se… Básicamente eran las más personas, la mayoría, aunque un poco menos, del mismo comité del FLIP, de este foro. Dos de los participantes, como mencioné, ya siete tenían un bloque antes de la convocatoria de este reto. Cuatro de ellos de su portal ya tenían acceso con IPVS, después notamos que alguno que no tenía, el suyo ya lo puso. Cinco enviaron un primer reporte de pruebas. Recibimos también otros reportes apenas antier. Pero habíamos puesto una fecha límite para enviar ese reporte, entonces sí lo vamos a revisar, pero ya no podía entrar tan fácilmente a su finalista, porque ya habían enviado otros. Inclusive uno envió hasta una tercera versión y dos enviaron dos versiones del mismo reporte. Entonces en base a todo esto, lo que evaluamos en el comité, como les digo, es qué tantos servicios pusieron, cómo lo hicieron, qué tanto lo explicaban. Ahí tenía que poner un reporte, dificultades que encontraron, ventajas, qué es lo que, siguientes pasos. Y algunos les pedimos, ah bueno, siguiente paso lo pueden poner en los siguientes días y algunos sí lo pusieron, entonces todo eso lo estuvimos evaluando. Y bueno, finalmente tuvimos que tomar una decisión. Después de la discusión y votación, bueno, sí se tienen dos finalistas, déjenme poner aquí los, mencionar los nombres. Tomamos, bueno, la decisión que uno de los finalistas, precisamente es de, se llama Tiago Goinbanaz Da Silva, de Univates, que es el Centro Universitario Núcleo de Tecnología e Información. A ver si se encuentra presente aquí en la sala. Ahí está. Entonces, un aplauso, ese es el primer lugar, bueno, que decidimos como parte de este reto. Si me gusta pasar. Este es el fotógrafo también por acá, o tenemos unas fotos para que quede… Muchas gracias, Tiago. Y también lo que les pedimos es que hicieran un breve comentario de qué, aparte de lo que mencionaron en el reporte, de qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron rápidamente. Buenas tardes a todos. Entonces, la nuestra implementación viene ocurriendo hace bastante tiempo, y nos hicimos sabiendo del desafío y resolvemos participar, porque nos encontramos, principalmente como una universidad, importante, el desarrollo de nuevas tecnologías y la adopción de nuevos protocolos. Entonces, es en la universidad que muchas cosas se crean y se desarrollan, entonces, es una universidad relativamente pequeña, tenemos 12 mil alumnos, una institución comunitaria, es particular, pero sin fines lucrativos. Entonces, todo recurso que entra para la institución es reinvestido en la institución. Y tenemos una infraestructura de un punto de troca de tráfico regional, que se llama el IX Lajeado, que está dentro de la institución. A gente conseguimos un cache de Google, también, consorciado con algunos proveedores. Y a gente imagina que el desarrollo del IPv6 para la región, la universidad, va a conseguir contribuir mucho con eso, en el desarrollo también de los alumnos, de mano de obra, para trabajar con el IPv6. Ok. Muchas gracias. Entonces, aquí está el premio. Muchas felicidades. Gracias. Y el segundo premio que vamos a dar es para Edwin Vladimir Gómez, todas estas, se encuentran en la sala. ¿Es allá? Ok. Es del despliegue IPv6 en una de las secciones de la universidad. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Así que, a ver, unos breves comentarios. Bueno, muy buenos días a todos. Bien, el objetivo del reto era, tenía unos objetivos que querían obtener realmente, pero a nivel Colombia lo que tratamos de hacer fue crear, aprovechar el reto como un laboratorio IPv6, para poder construir las bases de lo que queremos desarrollar de aquí en adelante. Vimos en el slide de ahorita que había bastantes universidades, algunas de esas eran universidades colombianas, y aunque en la universidad a la que yo pertenezco, ya llevamos IPv6 hace varios años, lo que aprovechamos fue desplegar en uno de los campos que no tenía IPv6, basado en el conocimiento que ya teníamos, y uno de los inconvenientes realmente fue el tiempo para hacer algunas cosas de logística con proveedores. Pero los resultados han sido muy buenos, porque hemos podido notar que gran parte del tráfico que fluye desde nuestros usuarios, se va por IPv6, las universidades son consumidores altos de Facebook, de la nube de Google, la nube de Microsoft, y eso nos ha permitido evidenciar que IPv6 es una muy buena estrategia para mejorar la calidad de los servicios de nuestra comunidad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, ya casi por la última actividad del foro, va a ser después de unas presentaciones de un panel que va a haber, después de la comida, los invitamos, también va a haber una entrega de premios, que ya también, ellos ya fueron previamente convocados. Entonces, buen provecho y regresamos aquí a las dos, en esta misma sala. Gracias. 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 Gracias.